en la tele lo vuela el maleficio en avances las dudas comienzan para juan y su verdadero papel en la familia luego que enrique tuviera una visión en la que él se iba solo como también lo que haría enrique hacia juan ahora que sabe que es muy especial más adelante jorge busca ponerse en contra de su padre porque está ayudando a raúl y ahora tendremos una pelea con su papá más adelante beatriz le propone álvaro no continuar porque las cosas están saliendo mal y creen ustedes que ocurrirá el próximo capítulo déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo vídeo